Fuerza, buena, buena, buena Caigo en armamento Tu compañero se redespliega Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza Movimiento cerrado, no hay más oportunidades Aquí a la izquierda Soldado en movimiento Oh, se vuelve a la izquierda Ahí abajo está Estoy bajo fuego Oh, no lo vi nunca, el culeado Oh, me batieron Oh, me batieron ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, sí, creo que lo escuché Hay que rotarlo Vamos por la derecha Vamos por la derecha Está cambiando Ahí está la izquierda Ahí está, abatío, abatío Ahí viene el gas Abatío otro Abatío otro Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Necesito un asunto en el medio Aquí, aquí, aquí Se venían dirigentes a la zona segura ¿Se acuerda allá? Oh, me están viendo de la casa En la casa, en el segundo piso Hay un pipa Si pueden, va marcando No me conozco los mapas Solo quedan 10 Podemos ganar Ahí está Abatío, abatío Solificando reconocimiento aéreo El gas, el gas Reconocimiento en línea Ahí está aparcado Ahí está aparcado ¿Cuánto? ¿Vos se oí parte hecho este? Igual Chucha toda la ventana Güera, güera Está la salida de la casa El gas se está aproximando Bueno, los que tienen que subir Me escuchó, está andando abajo Está andando abajo También tenéis zona de norte También tenéis zona de norte Baja Baja Tiene que pudo haber bajado, güera Me queda esta nomás? Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba ¡Buena! ¡Buena! ¡Ya! ¡Catch! 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 ¡Por lamosina 400! ¡Concución de ahívernadoras. Si, Pans… ...es ce, ya no lo ha pasado,